Bueno, la siguiente historia es una historia de México, es una historia de éxito de México que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas precisamente y con muchos conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo de todo este foro de inocuidad, de transformación, de cambio, de educación, de participación. Y antes de llamar a los protagonistas de esta historia los quiero invitar a que vean las siguientes imágenes. Gracias por ver el video. 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 Bueno, le vamos a dar la bienvenida primero a Gabriela Martínez. Gabriela es la directora de vinculación de la Fundación para el Desarrollo Rural de México, Educampo. Por favor, Gabriela. Don Francisco, por favor. Don Francisco es el presidente del Consejo Directivo de Agrinjal. Daniel Guzmán, por favor, por favor, es el gerente de la Asociación de Agricultores Innovadores del Sur de Jalisco. Bienvenidos, un aplauso por favor. Bueno, Gabriela, Gabriela, comencemos. ¿Cómo nace esta historia? Porque yo entiendo que la historia nace por una iniciativa de Educampo. Así es, bueno, vengo de Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Su nombre cortito es Educampo. Y efectivamente, hace unos 12 años inició un proyecto llamado Educampo Granos, en Chiapas específicamente. Y posteriormente, dos años después, iniciamos una alianza con PepsiCo, un poco en la búsqueda de patrocinadores y de empresas que les interesa mucho en su enfoque de responsabilidad social empresarial. Y en este caso, con PepsiCo, traía su programa de apoyo con tres factores muy importantes. En cómo mejorar el producto, se llama el programa Desempeño Consentido. Cómo mejorar el producto, cómo cuidar el planeta y, sobre todo, cómo apoyar o empoderar a la comunidad. Y es ahí donde existe este vínculo con PepsiCo y como iniciamos específicamente aquí en Jalisco, a poder organizar todos estos procesos de desarrollo rural para poder incorporarlos con los productores y con esto poder avanzar en su proceso de desarrollo y tener una empresa rural de segundo nivel, una unión de sociedades que fue la que se construyó. Daniel es el gerente general de hoy de Agrinjali. Como ustedes vieron, es la unión de… ¿cuántas asociaciones agrícolas? De 11 asociaciones agrícolas. ¿Esto cómo funcionaba hace 10 años? Porque ya llevamos en este proceso 10 años. ¿Cómo estaban los agricultores? ¿Qué ha pasado en estos 10 años, Daniel? Gracias, Mónica. Sí, mira, hace 10 años, como lo comenta Gaby, llega al sur de Jalisco Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Anteriormente, el trabajo que venían haciendo los agricultores, específicamente de San Gabriel, Jalisco, Tonaya, Tuxpan, Gómez Farías y Tecuitatlán, que es allá donde se encuentran las 11 sociedades de producción rural, pues trabajaban de una manera individualista, se hacían prácticas, como bien lo vimos en la primer lámina de la presentación, donde de manera tradicional se venían haciendo quemas de parcelas, se estaba deforestando, se estaba cortando los árboles, la parte de la convivencia de la comunidad era una forma donde no se involucraban de manera organizada y esto iba generando un individualismo y una baja producción también, los rendimientos que traíamos eran rendimientos de dos y media, tres toneladas por hectárea, esto iba generando que la actividad no fuera productiva y estábamos acabando con el medio. Ahora, con la llegada de Fundación Mexicana, con el programa Educampo, participaron varias empresas en las cuales se sumaron, creyeron en nosotros y ahora bueno, estamos haciendo unas prácticas que falta mucho que hacer, muchísimo en la región sur de Jalisco, pero creemos que vamos haciendo algo en pro del medio y que sea una actividad productiva, rentable y sustentable. Una pregunta rápida antes de pasar a don Francisco, es el papel de las tecnologías en esa transformación que tuvieron ustedes con los agricultores, ¿cuál fue? Sí, mira, en específico es el cultivo que nosotros traemos es maíz, a nosotros nos unió grano, maíz blanco, que en este caso nosotros comercializamos con sabritas. La tecnología que estamos viendo es la cuestión de las sembradoras, es hacer una siembra con el sistema Remes. También FIRA, que ha sido una institución muy noble, que le apoya, le apuesta a la parte sustentable, nos ha instruido también en esta parte para poder tener una labor de cultivo donde no movamos tanto el suelo, no quememos. Ya los envases de agroquímicos que utilizamos anteriormente eran tirados a los arroyos, se quemaban, se enterraban, muchos de ellos hasta eran frascos, envases para agua potable y bueno, era una serie de enfermedades. La cuestión es también de lo que ahora es campo limpio, que también los envases, los supersacos que ahora podemos introducir y poderlos llevar a un reciclaje para hacer tarimas, hacer especies ahí de cercas, donde no se tenga tanto el contacto con las personas, pero que se le pueda dar un uso diferente, ya que anteriormente se hacían mezclas también ahí con los socios, los agroquímicos, era hasta con las manos, el equipo que se utilizaba sin cubrebocas, sin protección y este tipo de situaciones pues llevaba a enfermedades. Entonces, ha sido como esta parte de tecnología la siembra, siembra cero, sistema REMES que es… REMES significa rendimiento económico máximo sustentable, en resumen es sembrar con menos dinero y cuidando el medio ambiente y las personas. Bueno, muy bien. Y pasaron de dos a tres toneladas por hectárea a seis a siete toneladas por hectárea, que es en términos de rendimiento tal vez el logro más… Sí, sí Mónica, de hecho la superficie que traemos nosotros anda entre 600 a mil hectáreas, 100% temporal, nosotros no tenemos agua, no tenemos ni sistemas de riego ahí de alguna presa, entonces esto implica que el sistema REMES promueva la conservación de la humedad, veíamos unas imágenes donde podemos sembrar sin mover el suelo y que sea un sistema donde se conserve en la temporada de lluvias, esa poca lluvia que cae y poder conservar y salir el ciclo agrícola, que es noviembre, diciembre la cosecha y poder tener mayores rendimientos. Entonces, sí, de traer dos, tres toneladas, ahora pues ya tenemos un promedio de seis y media, siete toneladas por hectárea. Hay socios que traen ya 10, 12, hasta 14 toneladas. Entonces, por ahí vamos. Don Francisco, don Francisco es el presidente del Consejo Directivo de Agrinjal. Don Francisco, ¿cuáles han logrado ustedes muchísimo en la organización de la comunidad, en el cambio de las prácticas agrícolas, en la organización? ¿Qué visualiza usted hacia adelante? ¿Hacia dónde quieren avanzar ustedes como Asociación de Agricultores Innovadores? Bueno, haciendo eco de lo que decía aquí Gaby, de que ellos nos asesoraron para constituirnos y para crear una base legal de la organización, tenemos las 11 sociedades de producción rural bien constituidas, registradas en Hacienda, con su cuenta bancaria todas. Y desde luego de ahí surgió la Unión de Sociedades de Producción Rural, que representa a las 11 sociedades que tienen cada una a su gobierno, y con los representantes hacemos asambleas periódicamente para ver tanto qué estamos haciendo como qué queremos hacer. Gracias. Hemos contado, desde luego, con la apertura de Financiera Nacional, porque han visto que estamos trabajando organizadamente, no digamos de FIRA, como ya lo mencionó Daniel, pero nuestro objetivo principal es contar con agua. Si el hecho de contar con agua nos daría… Porque he sabido de todos que nos estamos enfrentando al cambio climático. Ahorita lo que estamos viviendo es que se vienen a veces lluvias muy fuertes al principio de la temporada y cuando se está formando el elote, se nos ausentan las lluvias y no tenemos agua para un riego de apoyo. Por eso, nuestro objetivo es lograr agua. Con eso, no nada más fortaleceríamos, es decir, aseguraríamos la siembra. Desde luego, me refiero a aseguraríamos la producción. El aseguramiento lo tenemos para todos en una compañía de seguros. Y sacando una cosecha segura, podemos tener agua para una segunda siembra. Con eso, podemos elevar la producción, creemos, no solamente al doble de lo que estamos produciendo actualmente, sino podemos producir, creemos, al triple, porque fortalecemos la ganadería que tenemos, podemos tener plantaciones de árboles, podemos encaminarnos hacia la fruta y podemos seguir siendo productores de maíz como lo somos. O sea, queremos que este sector, este sector que somos nosotros, que somos una muestra de lo que es la mayor parte del sector social en la agricultura, que traemos un promedio de edad de los socios de 65 años, socios que han estado esperando su cambio desde hace muchos años, su cambio económico, teniendo agua lo vamos a lograr, porque tenemos buen clima, tenemos las tierras para trabajarlos y desde luego esa gente está esperando que se concreten la esperanza que tienen de ser mejores agricultores y tener una economía mejor a la que tienen actualmente. Usted me hace llamar, me hace ahí parar un momento sobre el tema de los jóvenes y del relevo generacional. Sí. ¿Ustedes están trabajando en eso, en que los jóvenes quieran quedar en el campo? Bueno, el objetivo principal de lo que tenemos es defendernos del cambio climático y hacer atractivo el campo a los jóvenes, para que no se quede el campo solo o se conviertan en tierras de renta y también darle cobijo a los que pueden mandar de Estados Unidos para acá por no tener papeles, porque la mayor parte de los socios tiene hijos y familiares en Estados Unidos. Entonces, actualmente una tierra sin agua no les es atractiva. Nuestro objetivo es contar con agua y creo que si contamos con el apoyo de las autoridades lo vamos a lograr. Ok. Muchas gracias, don Francisco. Para Gabriela, ¿cuál es, Gabriela, el modelo educampo en el éxito de esta historia de empoderar pequeños agricultores, de organizarlos, ponerlos en unas asociaciones, en unirlos y en hacer que se logre trabajar como comunidad? ¿Cuál es la clave de ese modelo para… estamos aquí varias personas de América Latina, nos están viendo en distintas partes y esta es una situación recurrente en América Latina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? El modelo es un modelo de desarrollo integral, que considera dimensiones económica, social, sostenible y cultural. Entonces, con ello trabajamos con tres elementos importantes, lo que tiene que ver con un proyecto productivo, la actividad del maíz, con la parte de educación, educación que es combinar la parte de la sabiduría de los agricultores con toda la parte científica y tecnológica que existe actualmente y la tercera tiene que ver con organización, es decir, empezar a hacer la invitación porque estamos acostumbrados en el país a trabajar de forma individual y lo que necesitamos es poder sumar fuerza y poder salir adelante en conjunto. Ese es como el modelo que tenemos en formación. Sí, una de las cosas más interesantes que tiene Educampo es que, por ejemplo, Gabriela es economista, pero con un foco en la experiencia muy en educación. ¿Cómo juega aquí el tema educativo? El tema educativo es vital, tenemos muy buenos ingenieros, somos buenos economistas y demás, sin embargo, la educación que promovemos en Fundación es en términos de ser una guía o conducir valores de tal manera que podamos transformar actitudes. En el país hay mucha riqueza cultural, hay muchas personas que saben hacer las cosas, sin embargo, esta educación que promovemos es para tener una actitud a favor del desarrollo, no ser pasivos o asistencialistas, sino más bien ser mucho más comprometidos, más participativos y empezar a saber hacer las cosas, no sólo quedarnos con la teoría, sino en la práctica. Bueno, esto me lleva a preguntarle a Daniel. Daniel es psicólogo. Entonces, cuando yo me ateregracito psicólogo y es gerente de una asociación de agricultores, uno dice, ¿por qué un psicólogo entró al equipo, ayudó, contribuyó a construir todo este proceso? ¿Cuál es la lectura desde la psicología para poder aplicarla a una comunidad y generar los cambios que se generaron? ¿Creo que esto funciona? No. Sí, mira, ahora sí que como lo dice Gaby, el proyecto de Ucampo tiene que ver con romper paradigmas. El reto grande de las organizaciones rurales precisamente es que dejemos de hacer las cosas tradicionales que venimos haciendo y que no nos están dando resultados con mejora. Entonces, el hecho de hacer una siembra tradicional a la que vienen haciendo nuestros abuelos, nuestros padres, que ya nos están dando un resultado, tenemos que ser más eficientes con los recursos suelo, con los recursos agua y con la poca superficie que tenemos. Tenemos que hacer un cambio ahí, detectar las necesidades, detectar cuáles van a ser esos movimientos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y es ahí donde creo que llegué ahí precisamente a la organización. Al inicio, de hecho, yo trabajé en Fundación Mexicana. Yo fui promotor precisamente en esta labor. A mí me tocaba la parte de llevar la capacitación, la organización de los socios. Y bueno, al momento de crearse las 11 empresas y después de crearse la empresa, la unión, la que conjunta a todas las SPRs, me invitan a trabajar. Yo les decía en la parte gerencial, voy a aprender mucho, necesito el apoyo de ustedes y de gente experta, porque es una parte donde tenemos que reforzar. Sin embargo, la otra parte es donde me decían, ya conoces a la organización, ya nos conoces, conoces a las comunidades, ¿por qué no trabajar en esa parte? Y es precisamente el objetivo principal es cambiar paradigmas y dejar de hacer lo que no nos ayuda. ¿Y difícil cambiar la actitud, los hábitos, generar los liderazgos, las ciudadanías activas, como mencionaba Gabriela, de cambiar la actitud a solucionarme mis cosas y no ser asistencialista? ¿Cómo fue ese reto? Híjole, sí ha sido muy difícil. La situación del sector rural está complicada, los mercados se están moviendo de repente, ahorita está la moneda, mañana cambia, la situación de producciones, el cambio climático, claro que todo eso conlleva a que tengamos mayores retos, Mónica, y efectivamente la situación del cambio de las personas también no es nada fácil. Tiene que ser un cambio donde se ve el resultado, donde el socio de la organización ve un beneficio para él, para su familia, donde tenga un ahorro, tenga un beneficio tanto económico y que también vaya dejando la parte sustentable para las demás generaciones. Ahorita, dentro de las organizaciones, los jóvenes, como bien lo decía hace ratito, están emigrando, están saliendo, Estados Unidos, o estudian una carrera, una profesión, pero ya no quieren regresar a la actividad de su padre, de su abuelo. Sí está siendo retador, pero bueno, con el trabajo que se está haciendo con Agrinjal del Sur, es precisamente donde vayan viendo la parte organizativa, la parte donde fortalece a las comunidades, a ellos mismos, y que sea una actividad rentable, productiva. De hecho, cada año plantamos 10 mil arbolitos, este año también ya está la solicitud con la CONAFOR, que también son una de las instituciones que nos apoya, ya mencionaba don Francisco, a estas instituciones, que fortalecen a la actividad que está haciendo. Entonces, es un reto y no es nada sencillo. Bueno, don Francisco, muy difícil para ustedes, para sus compañeros, el cambio, por ejemplo, pasar de no tener seguro agrícola a tener seguro agrícola, a tener la práctica de la quema del suelo, de la tierra, a no hacerlo, a irnos por utilizar adecuadamente los insumos, los fertilizantes, los fitosanitarios. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, bueno, ya como hablábamos anteriormente, la unión se constituye de 11 sociedades de producción rural, pero cada una tiene su propio gobierno, su propia responsabilidad, y los que la conforman son gente muy trabajadora y muy responsable, entonces, no es muy difícil. Claro, la coordinación, los contactos con autoridades, los contactos con empresas, pues no dejan de tener sus singularidades, y, pero, pues, afortunadamente, cada día se nos abren más puertas. Este foro, pues, nos da la oportunidad de que conozcan lo que estamos haciendo, e indudablemente que también nosotros sentimos que vamos a tener un beneficio de todo esto. Bueno, don Francisco, gracias. Gabriela, ¿qué decirle a las organizaciones y a las personas que están trabajando en el tema de educación, en el campo, con los agricultores todos los días? Gracias, fíjate el ejemplo de Argentina, Red de Buenas Prácticas Agrícolas, el tema de inocuidad que es tan importante. ¿Qué mensaje les dan a ustedes, le podrían dar a ustedes como Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, a las personas que en América Latina estamos trabajando para generar un cambio en los agricultores y mejor en sus prácticas agrícolas? Que seamos persistentes, que siempre estemos investigando, porque justo con toda la información que nos puede llegar, nos sirve para poder compartirla con los productores en las zonas rurales. Persistencia. Persistencia. Bueno, desde la perspectiva de cómo despertar los liderazgos en pequeños agricultores, ¿qué podemos decir? Mira, ahí, Moni, un papel fundamental es el del promotor social, que nosotros le llamamos, o el extensionista. Ellos tienen toda una formación, hay una metodología, hay el modelo educativo y, por supuesto, todos los procesos participativos. Se trata de un proceso. Entonces, mientras ellos lo tengan claro, el cómo manejar todos estos procesos, es mucho más fácil el poder aterrizar las cosas con los productores. Bueno, muchísimas gracias. Yo pido un aplauso para Grinjal, por favor. Gracias. 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 Gracias.